Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Es nuestro jueves retro. Gracias por estar con nosotros. Ya voy como a mi estudio para transmitir para ustedes. Hoy, apenas trasladándome, porque hace unos momentos celebrábamos en el estudio de Venga la Alegría el cumpleaños de nuestra jefa. En Televisión Azteca, Sandra Esméster. Ya en un ratito les contaré. Y bueno, recuerden que con el hashtag, haciendo la conversación, pueden ponerse en contacto con nosotros. Y estaremos felices de poder conversar con ustedes. Saludo a mis compañeros de jueves retro, que ya están listos. Mario de la Reguera, ¿cómo están? Hola, hola. Pues yo muy bien. Benditos a Dios. Yo voy a comentar que fíjate que parece que fue ayer que estrenaron la obra Wences y Lala. Y el próximo sábado iba a llegar a las siguientes representaciones en el Teatro López Tarso, teniendo como padrinos a Mauricio Ockman, a Dolores Heredia y a Martín Altomaro. Entonces, son de esas obras de la dramaturgia mexicana que yo creo que ya se quedaron para siempre, porque sigue llevando mucho público al teatro. Gracias, Mario. En un momento nos cuentas. Te saludo. Con este calorón en la Ciudad de México, ya me imagino que te estás derritiendo, Joelo Parrillo. Imaginas bien, mi querida Flor, pero ya con la tranquilidad y la seguridad que te da estar en tu entorno, ¿verdad? Ya estamos aquí transmitiendo desde donde todos los días lo hacemos, que ayer la verdad es que sufría un poco, debo decirlo, pero ya estamos aquí, ahora sí. Vamos a hablar de lo que creo yo que será uno de los grandes pleitos del año, que ya lo hemos abordado aquí. Me refiero a José Manuel Figueroa versus Ana Bárbara por esta famosa canción, Fruto Prohibido, porque adelantan que será la próxima semana cuando José Manuel ya interponga un proceso legal, un proceso judicial contra Ana Bárbara. Entonces, pues se antoja para una situación muy larga, Flor. De estos y otros temas más, por supuesto, estaremos abordando, Flor. Vaya, me dice, pero el tema sigue creciendo, qué barbaridad. Le doy la bienvenida también en jueves. Está Rafa, está aquí, estancándome desde el estudio. ¿Cómo estás, Rafa? Adelante, Rafa. Hola, Flor. ¿Qué tal? Hola, Joel. Rafael, me atraparon aquí editando unas cosas. Me da mucho gusto saludarlos y voy a acompañarlos encantado de la vida. Creo que anda una maca por ahí, ya me siéndose. Ayúdame, Rafael, y dime si el tapasito está conectado, porque hoy no te estoy viendo. Ya se oye el rumor de un pregonar desde Chiapas, por allá. Así es, mi querida Flor, te mando muchísimos besos. Y bueno, este, quiero comentarte que vamos, tenemos que hablar hoy también de todos estos, esta gran polémica que se ha armado entre Héctor Suárez Gomis, que pareciera que ya es el Alfredo Adame 2, o le está quitando ya el lugar, el cetro, a nuestro querido Alfredo Adame. Los dos son muy queridos y muy polémicos, por cierto. Pero también, hoy que 5 de mayo, que se está celebrando los 160 años de la Batalla de Puebla, les voy a comentar qué actriz regresa a ser un monólogo justamente de Emperatriz Carlota, que tanto tiene que ver con la Batalla de Puebla, con la segunda intervención francesa. Y vamos a hablar también qué grupo ochentero regresa, va a tener un reencuentro, que no lo esperábamos, por ahí ya le mandé la cancioncita al maestro Iván, la vamos a ir escuchando poco a poco, Ofelia Medina también nos trae una gran sorpresa, y bueno, tenemos mucho que abordar, querida Flor. También Marisol Sosa lanza comunicado, negando problemas con su hermano José Joel, Mayela, la pareja de Luis Enrique Guzmán, reconoce que están viviendo separados, pero tratando de recuperar su relación, así que hay muchas cosas de qué conversar el día de hoy, no se muevan de su lugar y comiencen ya a escribirnos, porque saben que nos gusta muchísimo que estén en contacto con nosotros. Pero a mí la verdad, me gustaría empezar con la nota de Héctor Suárez Gómez, porque ayer por la tarde, y bueno, yo estaba como una loca con un trabajal de miedo en el Auditorio Nacional, esperando una entrevista, entrevista, y por otro lado, entregando textos para Venga la Alegría, para Diario Basta, respondiendo correos, y en tanto todo eso sucedió, la verdad es que sabía que había un conflicto serio en plataformas digitales, en donde tenía que ver Héctor Suárez Gómez, pero bien a bien, necesito que me expliquen Zapaneco, así que te doy la palabra, ¿qué fue lo que sucedió? Mira, querida Flor, lo que pasa es que Héctor Suárez Gómez, ya sabes que muy independiente, que él es un gran actor, digamos actor, porque no es la palabra comedia, él es actor de telenovelas, de bioseries, no ha hecho cine, y de teatro, y de teatro, y muy buen actor. Y de teatro, pero es chimolero nuestro querido Héctor Suárez Gómez, es chimolero, le gusta estar en el Twitter, le gusta opinar de todo lo que se mueva en este país, no solo de su medio, que es el espectáculo, que es la actuación, él quiere opinar de política y de lo que sea, entonces ya trae enfrentamientos con este youtubero que se llama Vicente Serrano, o sea, la verdad que yo a Vicente Serrano no lo conozco, Flor, mi respeto es para él, pero no sé quién es. Mira, nosotros lo mencionamos la semana pasada, bueno, en el programa pasado, Flor, cuando dijimos del primer aniversario de Operación Mambú, de ese programa de televisión del Canal 11, que él fue como padrino de esta emisión. Ah, ok, gracias, gracias querido Mario, que me das ese plus, ¿no? Ese plus. Y entonces, bueno, yo no conocía a Vicente Serrano, ahora lo estoy volteando a ver, y empiezan a entrar en polémica, Flor, empiezan a entrar en polémica, y finalmente se encuentran en una plaza que está al sur de la Ciudad de México, ahí por la zona del Pedregal, y ahí tienen un encuentro, y bueno, y le acaba rompiendo los lentes. Ya sabemos que Héctor Suárez es muy gallito, es muy valiente, tiene fuerza, sabe enfrentarse a la gente, no es miedoso, es invencible, casi, casi. Entonces, se supone, bueno, este cuate Vicente Serrano, sube todo al Twitter, todo al YouTube, todo lo que está pasando, todo lo que le hizo, y la verdad que yo ahí, sí, no estoy de acuerdo con Suárez Gomis, porque la violencia y la agresión no suma, no suma sobre todo que él es una gran figura pública, es un actor, no es un ciudadano más que pase desapercibido por la vida, este, creo que ahí la agresión no, porque yo pienso, Flor, que el que se lleva se aguanta, el que se sube a Twitter, a las redes sociales, a opinar, ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, a que nos digan, no solo una respuesta digna, una respuesta inteligente, hasta que se acuerden de nuestra mamá, Flor, pero hay que aguantar para, como bien lo dice el teacher, ¿qué pasa, Flor? Sí, dime, Mario. Ok, yo creo que desde el, desde que tuvo aquellos altercados con Carmelita Salinas, no había sido tan viral, ¿verdad?, como en esta ocasión, el famoso de los Suárez Gomis. Mira, pero a ver, permítanme un momento a ambos. Sí. Ok, sí sé que discutieron, sí sé que fue en un restaurante, sí sé que le, que le rompió los dentes, pero ¿por qué discutían? ¿qué fue lo que los llevó a ese estado de violencia? ¿Cuál es el tema? Que en Twitter, ellos ya tenían diferencias, siempre se estaban escuchando. Un pique muy fuerte. Un pique muy fuerte, no puedo decir que... A causa de diferentes ideologías políticas, Chapanico. Exactamente, Flor, exactamente, ahí es donde Héctor Suárez Gomis no sabe entrar en polémica, el que se enoja, pierde, Flor, el que se enoja, pierde, porque si Suárez Gomis siempre está criticando a todos los gobiernos como nunca lo hizo en el gobierno de Peña Nieto, sí lo ha hecho en los demás, pero en el de Peña Nieto nunca se metió. Ahora ha agarrado mucho valor para hablar, como todo el mundo, como todo el mundo en México, no solo Héctor Suárez Gomis, todo el mundo opinamos. Yo sí lo voy criticando al gobierno de Peña Nieto, de Chapanico, también lo voy criticando en su momento. Yo muy poco, pero bueno, entonces aquí, aquí el meollo del asunto, Flor, no sabemos quién puso el huevo o quién fue primero, si la gallina o no el huevo, porque habría que regastrar todas las redes sociales de ambos, pero el caso está que Héctor Suárez no supo y pues esto no está bien, no es correcto. Creo que Héctor Suárez tiene mucho que dar para entrar a esta polémica. Ya anteriormente, sí lo vimos enfrentándose al hijo del presidente AMLO, a José Ramón López Beltrán. José Ramón, recordemos, y lo digo rápido, él opinó, le dio como un consejo a Elon Musk, que compró Twitter, y le dijo, oiga, debería de quitar la basura y tatá, y ya se metió a Héctor Suárez en una plática y ya le dijo, bodrio, bodoque, ya entró con la agresividad. No era su plática, no era su Twitter, y se mete a ofender, pero ya personalmente, no ideológicamente, que es distinto. Creo que nos vamos a un corte. Ahora, vamos. Tenemos que, no me habitan un ingeniero, porque si no, yo me sigo como el hilo de media, acuérdense que no estoy bien. Vamos a un corte, quedan 30 segundos, Flor, y regresamos. Vamos a la palabra y seguimos al volver, no se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, ahora sí no sé qué estoy escuchando, ingeniero Iván, no sé si tú, Mario, nos puedas dar. ¿Te digo Flor? ¿O alguien le dice a Flor? No, tú dile, tú dile, a ver. Bueno, se trata de, la canción se llama La Batalla de Puebla y Los Intérpretes es este grupo, me parece que de los años 60, que llevaba el nombre de La Tropa Loca, para darnos una idea, La Tropa Loca con La Batalla de Puebla se llama La Canción, Flor. Yo medio me acuerdo de esa canción cuando yo era más chamaco, por cierto, o sea que hace como 60 años. No, pues ya tiene sus años, mi querido Mario, no, yo no la ubicaba ni tampoco al grupo, pero bueno, pues muy ad hoc con este día en donde los niños están en casa, hay puente vacacional, los niños están en casa, no fueron a la escuela, algunos no irán mañana, otros sí, pero luego viene el día de la madre el martes, entonces, ya saben que el mes de mayo es absolutamente atípico en cuestión de asistencias escolares, pero bueno, vamos a retomar este tema de Héctor Suárez Gomis, yo te preguntaría, Joel, si has tenido la oportunidad de revisar reacciones al día de hoy de todo esto que se viralizó en redes sociales el día de ayer. Fíjate que revisando sobre todo Twitter, que es una red donde Héctor pues tiene muchos seguidores y también de pronto nuestro colega Vicente Serrano, revisando redes, noto que la opinión está muy dividida, ¿no? Algunos apoyan a Vicente Serrano y le han dicho qué bueno que fuiste a denunciarlo, esto no se puede quedar así y algunos otros apoyan también a Héctor Suárez Gomis y le dicen, bueno, pues qué bueno que pusiste en su lugar a Vicente, que siempre es muy hablador, bla, 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 bla. Bueno, lo que yo resumo de las reacciones de la gente es que básicamente pues todo se ha derivado en un tema nuevamente político, pero esa cuestión se ha politizado o ha regresado al origen, ¿no? Porque los que apoyan la ideología de Suárez Gomis que es, digamos, versus AMLO, pues lo apoyan, lo respaldan y en contraste los que están con Vicente Serrano pues son también simpatizantes de la 4T. Entonces, así resumo yo básicamente las reacciones que hay en redes sociales, Flor. Bueno, pero aquí hasta donde entiendo el señor Serrano llevó este asunto a la Fiscalía y entonces tomó otros tamaños, Chapaneco. Así es, Flor, lamentablemente ahora sí, Héctor Suárez, bueno, Suárez Gomis se va a enfrentar a las autoridades porque esto si tuvo un límite el límite que no le puso el hijo del presidente AMLO cuando Suárez Gomis se metió en una conversación que era respetuosa, no era una conversación agresiva, él se mete. Y lo mismo le hizo a Carmelita Salinas cuando la trataba de rata y tantas cosas feas que le ponía en el Twitter cuando Carmelita fue diputada por el PRI en el sexenio de Peña Nieto. Y recuerdo perfectamente, y esto la nena, la hija de Carmelita y toda la familia de Carmelita que está ahí lo pueden constatar, también se llegó a burlar por qué Carmelita siempre lloraba, porque su hijo era fallecido de cáncer, de Pedrito, y eso Carmelita nunca se lo perdonó, jamás. Y un día ahí en los pasillos de Radio Fórmula iba entrando Suárez Gomis y Carmelita sentada y me dijo, mira, Chapaneco dice, lo que se ha burlado Suárez Gomis de que mi hijo se haya muerto de cáncer, no se lo voy a perdonar, no sé cuándo, cuando, y después cuando don Héctor Suárez cayó enfermo de cáncer y que lamentablemente perdió la batalla, Carmelita dijo, ya estoy orando por él, estoy orando por el padre Suárez Gomis, la verdad, y lo hizo, lo hizo de corazón. Yo creo que Suárez Gomis, digo, seguramente si me escucha me va a querer pegar, me va a querer poner algo en Twitter, no lo sé. Yo lo que sugiero que él como gran figura pública, como actor, puede darle mucho a nuestro país, lo que no debe hacer es la agresividad, que si va a tomar, seguir en las redes sociales, que tome un curso con Álvaro Gordoa, el hijo de don Víctor Gordoa, para saber enfrentar las redes sociales. No es posible que salgas a la calle y la gente te vaya a agredir. Le pasó a Pati Chapoy, que una señora, te digo, hay gente, fue y la agredió. Pati Chapoy es una comunicadora y le dijo, por tu culpa, que todo lo escuché, por tu culpa, México está así, hey, momento, no, por gente agresiva si estamos mal, que no confundan. Entonces, hay que saber manejar las redes sociales, si no, Suárez Gomis, bueno, le va a quitar el trono a Alfredo Adame, querida Flo. A mí me gustaría saber la opinión de Rafael, si es que todavía anda por ahí, porque justamente fue él quien me alertó de esta noticia ayer por la tarde cuando yo andaba como loca. Rafael, ¿estás por ahí? No, en un momento más, Flor, en un momento más está por acá. Pero está Mario, de la reguera. Mario, Mario, querido, voy contigo. Sí, no, pero pensamos, pues, la cosa es esa, de que Héctor, mira, yo lo conozco, es un buen muchacho, pero lamentablemente, pues, últimamente lo veo muy explosivo, bueno, últimamente, no siempre, muy explosivo, sobre todo en las redes, él disfruta, es como, ay, es como, como su, como para él, como una especie de aliciente, estar poniendo cosas y estarse fregando al contrario, y veo que lo disfruta mucho y la gente como se lo celebra, pues, él también piensa que está bien, ¿no? Y qué es lo que pasa, que se lo podrá celebrar la gente, pero júralo que ahorita con esa demanda que tienen, la gente ni se le va a acercar a decirle, oye, pues, te ayudo, porque me imagino que va a tener un costo de dinero, este, yo conozco, es un buen muchacho, pero la mitad, cuidado por ahí, compañeros, tenemos ahí un dilexito, pero adelante, don Mario, adelante. Sí, sí, ese me imagino de que va a tener el, este, que va a haber solo, ¿no? Porque toda esa gente que lo apoye, que sí, y que lo incita a seguir protestando y a seguir diciendo, pues, en la mera hora no creo que vaya a responder por él, ¿no? Ya está nuestro jefe, Flor, para que opine sobre lo de Suárez Gómez, ya está nuestro jefe, Rafa Amador Martínez. Adelante, Rafael. Tu micrófono, querido Rafa. Es que empezó a fallar el internet, lo que yo pienso es que Twitter se sabe que es una red que hasta hace poco antes que la compraran, la calificaban como la red del odio, y si te vas a subir ahí, te vas a poner los guantes, y te vas a subir arriba, pues, debes de tener el temple para saber boxear, que Héctor Suárez, hasta donde entiendo, tiene la inteligencia para hacerlo, sin embargo, el que se enoja, pierde, yo creo que se equivocó ayer con una figura a la que le gusta armar un escándalo y que tiene un sitio precisamente para, o una cuenta precisamente para eso. Ahora, Héctor Suárez, papá e hijo, siempre han tenido, han sido característicos de tener un carácter fuerte, digo, tú ya puedes con Televisa, luego en Azteca, etcétera, y yo creo que siempre la prudencia es la mejor consejera, creo que Héctor Suárez cometió un error, creo que cayó en la trampa y le está pagando, hay gente que lo defiende, pero hay gente que lo critica mucho, yo la verdad, saben que lo aprecio muchísimo a Héctor Suárez Gómez, por eso les he insistido que qué fue lo que detonó, entiendo que tienen un pique ideológico, Héctor Suárez Gómez es muy claro con respecto a su posición contraria al gobierno y la manifiesta siempre en todos, en todas sus redes sociales y en todos sus pensamientos, pero esto sucedió en un restaurante de carnes en la Plaza Arts que está enfrente del Hospital Ángeles estaban comiendo, él con su novia o con una amiga y él, la otra persona en otra mesa, algo tuvo que haber detonado la agresión o por qué Héctor Suárez Gómez que llegó de la nada y le pegó, le rompió los lentes o quién le dijo a quién, ese es el detalle que yo quisiera saber para saber qué detonó, la agresión por supuesto en todos los sentidos es reprobatoria, pero qué detonó lo que sucedió. Según un video del propio Vicente Serrano, él acepta que él fue el primero que aborda a Suárez Gómez, Héctor Suárez estaba en su mesa cuando de pronto Vicente se da cuenta de su presencia y decide levantarse y dirigirse a su mesa y entonces pues digamos que ahí le increpa, Héctor como que de pronto no reacciona en un primer momento, Vicente Serrano continúa pues diciéndole no sé la forma en la que se ha dirigido supongo que probablemente no haya sido la mejor y es entonces cuando Héctor pues aparentemente le amenaza con romperle los lentes y pues con lastimarlo, lo dice con otras palabras evidentemente hasta que bueno al final de cuentas pues sí los lentes Héctor le rompe los lentes no está muy claro si en realidad Héctor Suárez le rompe los lentes a Vicente Serrano cuando este último los traía puestos porque hay algunos testigos que estaban en el restaurante que señalan que cuando Héctor le rompe los lentes bueno Vicente ya no los tenía puestos Flor Bueno, lo bueno que hay videos en esa plaza debe haber algún video porque esa plaza siempre por todos lados ves que hay videos está muy bien cuidada desde lo que le ha pasado entonces me imagino que cuando sea el juicio ahí van a salir a relucir los videos y ahí se va a dar uno cuenta quién empezó la rifulca ¿no? Pero Héctor Suárez es un profesional y él tenía la obligación de haber sabido manejar esa situación porque coincido contigo a mí me pareció muy inteligente por ejemplo la reacción de Pati Chapoy que con mucha prudencia y serenidad manejó las cosas y es gente profesional digo que al aire lo hace pues en una situación de esas incómoda puede saber manejarlo ¿no? Yo creo que fue muy visceral a lo de Héctor Suárez adelante Yo creo que se ha tardado ¿no? Él siendo tan palabra fácil se ha tardado en salir el día de hoy a dar una versión o tal vez a sabiendas de que hay un proceso legal se ha mantenido en discreción para evitar cometer algún error que le pueda costar más adelante en el proceso Jorge Sí, totalmente pero yo creo que no tarda porque además lo que sí es cierto es que Héctor es frontal no sé si por un tema legal precisamente en este momento no sea lo más conveniente salir a dar alguna declaración no lo hemos escuchado en ningún programa creo que está sonando la música si no me equivoco vamos a la pausa comercial y regresamos en un instante no se van El ingeniero Iván ahora sí nos sorprendió a todos en esta cabina porque la verdad es que estamos todos así sin conocer esta canción pero el ingeniero es un estuche de monerías a ver yo creo que Chiapaneco sabe muy bien de qué se trata esta canción por favor Chiapaneco te falló Joelito porque es Ingrato Amor fue una canción que bueno estuvo así wow fue de los hitazos a mediados de los 80 de la época del rock en español este grupo postdata este tenía una integrante guapísima Vanessa Vega unos cabellos una melena pero como Leona hermosísima tienen su regreso ya lo van a anunciar son cuatro integrantes que se acuerda de todos los ocheteros Vanessa Vega Claudia Alba Ricardo Robledo Raúl Álvarez y van a tener un reencuentro y una gira por todo el país no vienen con con este en ah fíjate a ellos no no vienen en el tour de los 80 de los 90 ni nada porque ellos se quedaron prácticamente los primeros años de los 90 así que van a tener un reencuentro y la verdad que yo voy a estar ahí con postdata Joelito Popóz oye y esa Claudia Álvarez que mencionas ese homónimo de la actriz este Claudia Vázquez perdón Claudia Vázquez Claudia Vázquez y Raúl Álvarez ah bueno correcto que bueno que aclaraste y más o menos más o menos para cuando está programado ya este regreso ya el regreso ellos ya empiezan a promocionar creo la próxima semana van a hacer su tour de prensa y a los medios y va a estar muy bueno porque además era un ícono también de la moda ellos eran entre ya sabes que estaba la moda tipo Flans ¿no? que más fresona los moñotes grandes como la ratona Mimi y estaba el rollo entre punk un poco como Alaska dinarama un poco como cachún cachún rara un poco como como fresón aquí en México como Arián Pellicer también entonces tenían un estilacho la verdad que todo el mundo se quería vestir como como la chica yo no me acuerdo de ellos que pena yo tampoco la verdad pero pero creo que si marcaron marcaron la vida de Chapaneco son de mi generación era como los Flans como fresas aunque sí pero ella sí me acuerdo pero de ella nunca había venido pero ahí está bueno pues ahí está por supuesto y yo creo que otro de los temas compañeros en la agenda de este jueves es esta cancelación de Marc Anthony en un concierto de Panamá para resumirlo rápidamente ayer Marc Anthony tenía pues turno para su gira en Panamá él iba a presentarse en un estadio eran las 11.30 de la noche la gente estaba lista ávida de este concierto Marc Anthony se preparaba y de pronto le anuncian al público que el concierto se cancela que el concierto simplemente no se llevará a cabo obviamente apenas el anuncio pues hay muchas manifestaciones en contra la gente estaba muy enojada porque pues había personas que incluso habían viajado de otras localidades para estar en este espectáculo y finalmente nos enteramos a través de un comunicado que Marc Anthony sufrió un accidente aparentemente cayó de una escalera se lastimó la espalda cuando se preparaba para para entrar a escena y pues de esta manera ante la intensidad de los dolores ya el concierto no se pudo llevar a cabo y Marc Anthony viajó a Miami don Mario oye yo pienso que bueno pues ya ves que anda de novio de esta muchacha guapísima que fue el segundo lugar de Miss Universo Nadia se llama La Paraguaya que está no bella sino lo que sigue es una mujer de un 80 me da la impresión que por andar ahí haciendo poses caprichosas me dice más de que se debe ver él como roto ahí un algo porque no le encuentro otro motivo la verdad no porque la chavita tiene creo que 22 años una cosa así está bien jovencita y ¿cuántos años tendrá Marc Anthony? Él tiene 53 años 53 sí 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 podía ser su hija bueno no no sé no sé si esta teoría suya don Mario tenga la certidumbre pero la verdad es que piensa mal a un accidente a un accidente estamos expuestos todos los días a todas horas ¿no? yo sí confío en que fue una cuestión accidental totalmente y que espero pronto se recupere no sé qué piensas tú mi querido Chapaneco no yo estoy igual que tú o sea Jolito las caídas son caídas ¿qué tiene que ver? o sea porque creo que Mario lo está ubicando mucho como como el sexo una caída ¿no? a menos que haya sido en la cama eso no fue así Mario creo que Mario oye pues es que una muchacha tan guapa y tan jovencita o sea se está alocando él y todo eso entonces eso tenga una pose caprichosa y olvídate y olvídate ahí quedó como en plenque ¿no? lo que me encantó don Mario fue su elegancia para definir la situación pose caprichosa hay que anotarlo en el diccionario ¿cómo ves Rafa toda esta situación? bueno no tenemos a Rafa seguramente en un momento y evidentemente evidentemente como hay mucho muchas protestas ya la la Secretaría del Consumidor local allá en Panamá pues ha emitido un comunicado ha dicho que la gente conserve sus sus tickets porque serán válidos en cuanto el artista reprograme su fecha tropezada tropezada la gira de Mark Anthony compañeros así las cosas y por otra parte les quiero preguntar ¿ustedes sabían que Araceli Arámbula escribe tiene una columna en un periódico? no ¿en qué periódico? era un dato que yo desconocía totalmente pero sí resulta que mi querida Chule tiene un espacio en el heraldo de México es lleva el nombre de Salud con Belleza se llama ah ok ok lo leí seguramente seguramente lo leí esta mañana leía su columna de parece que fue el mes de abril porque es una columna entiendo mensual y pues habla un poquito de todo esta columna se concentraba sobre todo en los cuidados de la piel en el hombre pero también le daba un espacio a la adopción de perritos y ella compartía que en este momento tiene 12 cachorros de los que ella se ha encargado y que estos 12 los está dando en adopción son 12 crías de perritos que ella recogió en su momento y bueno pues ahora ella los está manteniendo pero no sé si sea un error del editor del punto com o de la edición impresa pero si detecté varios errores ortográficos sobre todo de acentuación en este texto que es de mediana longitud no es tan extenso es ciertamente ameno ahora si tiene un trato familiar con el con el lector pero si detecté algunos errores ortográficos de pronto por ahí un par de palabras sin separar en fin ojalá que quien esté editándole esta sección chapa ojalá que le ponga más atención porque como que de pronto me deja ir algunos errores chapaneco mira lamentablemente ahora en todos los diarios te lo digo yo que también escribo una columna lamentablemente ya no es como antes que tú hacías tu columna y por ende es por lo que sea se te va una coma se te va algo un acento que siempre se le va a uno ¿verdad? y que es normal o sea no me vengan con que o sea son Octavio Paz son Pablo Neruda no 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 perdón a todo el mundo se nos va que se quieren que quieren sentir que son perfectos no para eso se trabaja en equipo la vida es en equipo entonces tú haces tu texto lo más limpio posible lo envías y a la rotativa al periódico perdón al periódico a las oficinas y ahí un grupo de redactores te van corrigiendo pero lamentablemente hoy ya los los equipos se han ido reduciendo entonces ya nada más lo lanzan como tú lo mandaste y pues no oye quiero aprovechar tantito un momento yo también quiero comentar ahorita a propósito permíteme a ver Héctor Suárez Gómez Héctor Suárez Gómez fíjate que este lo último que dice es que si va a hablar con López Dóriga a las 3 de la tarde con el teacher y luego posteó Víctor Trujillo broso dice aunque siempre la desconocen la provocación es la hija consentida del discurso del odio y Suárez Gómez le responde un fuerte abrazo querido Víctor o sea perdón pero yo creo que yo insisto Suárez Gómez tiene que aprender a manejarse en las redes sociales es lo que puedo opinar ahorita ahora sí Mario y ahorita nada más rápido que es que comentando la acelerámbula que buen detalle ese de que yo no sabía que adoptaba perritos me gusta eso sobre todo por los niños que están con ella sus dos hijos estar en contacto con los animales sabes también quien otra adopta perritos Nina Menocal Nina Menocal Nina Menocal de Rocha es la mamá de Carolina Rocha es una de nuestras consentidas reporteras del canal colega nuestra de Aseca entonces también ella fíjate hoy subió precisamente a sus redes una perrita que se encontró creo que en la Roma una cosa así y también nada de un gran pedigrí ni nada o sea que es lo bonito también adoptar a los perritos aunque sean adobre no compre con eso nos quedamos y vamos a un corte comercial nosotros estamos de regreso en un momento más aquí en Fórmula Espectacular volvemos estamos escuchando a la flamante columnista maldita soledad Araceli Arámbula en nuestro jueves retro el público nos está escribiendo Kenia dice comentaron con Maxine que Masterchef Junior cambiará de horario los domingos de 1 a 3 no no va a cambiar de horario de 1 a 3 si va a cambiar de horario pero a las 8 de la noche lo habíamos estado viendo de 6 a 9 mientras estuvo Hexatlón pero ahora que terminó Hexatlón ahora lo vamos a poder ver a las 8 de la noche Judas Salomón me regaña y dice ¿dónde andas Flor? ¿qué no has entendido? pues ya les expliqué Judas ¿dónde andas tú? que llegaste tarde caramba la chusca despeñada dice hoy Joel viene posesionado en maligno me anda criticando a mi chule que ya es un gran logro que se va a pedir y Joelito exigiendo puntos y comas ahí ¿sabes a quién critico? sí mi querida chusca ahí critico sobre todo a los editores a los jefes en redacción que se les fueron los puntos y las comas porque es un proceso uno como colaborador manda sus textos claro que se te van cosas decía Chapaneco y obviamente para eso está el editor y para eso está pero ya no hay correctores fíjate ese es el problema ya desapareció la figura del redactor y del corrector ya no hay entonces por eso se van muchos errores yo me he dado cuenta también sí es cierto tienes razón don Mario bueno Samu nuestro radioescucha nos dice que Héctor Suárez Gomis recién dio una entrevista a Joaquín López Dóriga supongo mientras nosotros ya habíamos arrancado al aire si nos quieres contar Samu porque parece ser que Héctor Suárez Gomis ya habló y ya dio su versión de los hechos que como lo dijimos al inicio tiene un tinte mucho más político ¿no? por eso lo está manejando Joaquín López Dóriga de esa manera porque pues ya ya rebasó la línea del espectáculo y se fue hacia lo político Anita dice escuchándolos desde mi negocio de materias primas me gusta este horario y puedo interactuar más con ustedes a nosotros saludos Anita gracias porque la verdad sí nos están escuchando muchísimo y les agradezco de corazón como que a este horario están como más relajadillos en las mañanas anda uno muy apurado y ahora nos nos escriben mucho más y eso me encanta creo que también tiene que ver con que el horario ya se conformó el equipo ya de forma total y es un poco antes de la pandemia ¿no? lo que hacíamos antes de la pandemia que la gente está como muy concentrada en todo lo que estamos diciendo pero bueno gracias a todos seguimos leyendo en cuanto tengamos más por supuesto se los quiero quiere la chusta desempleada nuestra impresión sobre soy famoso y la audiencia del programa por supuesto que se las vamos a presentar en un momento y me dicen con lo de Héctor Suárez Gomis me acordé cuando Laura Bozo y Rocío Sánchez Azuara se encontraron en un restaurante y no recuerdo quién trató de ahorcar a quién bueno Kenia dice en redes sociales dicen que será Annette Michelle y no Consuelo Duval la que va a conducir el retador pudiera ser pudiera ser que se dé el cambio lo vamos a investigar se los prometo pero ahora vamos a hacer un paréntesis si les parece compañeros porque en este momento vamos a recibir a una consentida del programa y a una consentida de nuestro corazón porque desde hace siete años la tenemos en la cabina siempre ha tenido el gesto de visitarnos antes de la pandemia y hoy la chef Betty está celebrando diez temporadas de MasterChef Betty ¿cómo estás? Flor querida muchísimas gracias por este espacio y de veras feliz poder celebrar con todos ustedes porque esa es un labor de equipo trabajo acá en Azteca en producción pero también trabajo con los medios esta unión y esta fraternidad que siempre hemos tenido con ustedes celebrar diez temporadas es un retote es un una meta que la veía lejos pero se fue dando con compromiso con amor con inteligencia con pues con sobre todo con ganas de llegar con ganas de llegar Betty yo me acuerdo de las primeras entrevistas al día de hoy como como todo va siendo equipo ¿no? cuando reciente conocimos pues siempre fuiste muy amable pero conforme han pasado los años te conviertes en familia no solo de tu gente de MasterChef sino también de los medios yo creo que ustedes Flor como parte de comunicación han sido básico para 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 todo el proyecto de MasterChef la única forma de dar a conocer un poquito el proyecto completo no solamente lo que se ve en televisión a la hora del aire ¿no? o sea el cómo se trabaja la convivencia las semanas y luego los meses que se tienen que trabajar para que esto salga al aire el 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 compañerismo la fraternidad que se va haciendo con cada temporada con los participantes el equipo la producción es una familia tan grandota tan grandota que lo único que hacemos es tratar de entre todos apapachar un proyecto tan bello como es MasterChef y ustedes han sido fundamental en esto Chef Betty le quiero hacer una pregunta soy Miguel Ángel Maldonado el chapaneco mi mamá primero le va a decir es su fan muchas gracias y no sabes cómo la quiere mi mamá es como que usted fuera de su familia la estuvo viendo toda la temporada de Celebrity cuando estuvo con las celebridades y la pregunta que yo tengo es siempre hay siempre hay el malo de la película y usted no es ni la mala de la película ni la buena de la película usted es una persona gentil de donde porque es muy difícil llevar la personalidad de uno a un proyecto que ha pasado usted ha negociado decir saben que yo soy así en la vida así tengo que ser o como Chef Betty porque la verdad usted es encantadora lo decía Flor se convierte usted como en la familia de uno muchísimas gracias primero amo amo a tu mamá ya por ser chapaneca porque yo parte de mi sangre parte de mi sangre corre sangre chapaneca mi abuelo la Chef Betty es creo que lo he dicho muchas veces en esencia no ha cambiado soy una persona que viene de una familia educada soy una persona que viene de una familia con valores eso te forma a ser la persona que eres y después soy una persona que creo profundamente en el poder de la palabra en el poder de la palabra bien dicha en el poder de la palabra amable aún tengas que corregir y el poder de la palabra para llevar a cabo retos que ni la gente cree que se puede llevar a cabo pero se llevan a cabo pero vengo afortunadamente de de esta familia de grandes valores familia de maestros muy formada desde niña a a ser organizada en mis emociones y en mis pensamientos y a buscar siempre que que la palabra que salga de mi boca que sea constructiva creo que el mundo entero sería diferente si cada uno se pensara dos veces qué va a decir cómo lo va a decir y a quién se lo va a decir creo que eso eso soy yo y agradecer que me que me permitieron ser yo o sea porque cuando la primera entrevista que me que me que me hizo TV Azteca cuando iba a entrar al proyecto me dijeron bueno queremos que seas estricta que seas yo voy a ser yo y si me toca ser estricta voy a ser estricta si voy a ser una juez con cariño me toca ser juez con cariño pero no puedo ser una juez que no soy no puedo ser una juez que no es Betty Vázquez porque la esencia ya está y yo a estas alturas de mi vida no me podía inventar un personaje luego te haces bolas con las mentiras y no está padre creo que lo más importante es ser auténtico ser tú no olvidar los valores que te han hecho crecer como persona y como profesional llevarlos a donde tú vayas porque eso va pues bordadito en tu persona y después lo que siempre he dicho que lo que salga de tu boca sea para cosas buenas y si no mejor quédate callado creo que es bien importante saber cuándo hablar y cuándo no hablar claro oye Betty que ha sido más difícil trabajar con celebridades trabajar con niños cuéntanos mira difícil nada porque yo creo por ejemplo los niños tienen esta transparencia y esta parte linda de 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 que un ser humano que está despertando la vida celebridades era muy fácil porque ellos sabían a qué venían han estado trabajando con cámaras saben la 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 los tiempos que son exactos cuando uno empieza a trabajar con un llamado cada uno venía haciendo la lucha personal de cada uno y luego la magia que hace la tele y la magia que hace Masterchef es que cuando entras al foro se te olvida si eres celebridad si no eres celebridad sale sale el ser humano que son y eso te lo tengo que decir y yo agradezco profundamente yo iba con miedo a celebridades porque no sabes qué vanidades qué cegos con qué te vas a enfrentar me encontré con seres humanos extraordinarios todo mundo dejó afuera de foro o no sé dónde dejaron si había vanidades yo nunca vi vanidades si había ego yo nunca vi egos vi una fraternidad enorme vi una comunidad que se apoyaba que se echaba porras y que cuando tenían que bueno poner cosas en orden se las ponían en orden yo me acuerdo un regaño maravilloso que dio mi querida Laura cuando este hubo ahí un desacuerdo entre dos participantes y ella dijo a ver aquí las cosas son así y se me ponen en paz ¿no? eso es Masterchef que vemos la esencia de la persona porque se te olvida que estás frente de una cámara los niños son reales los adultos van por un proyecto las celebridades olvidaron ser celebridades y te olvidaron se volvieron gente gente de todo del diario ¿no? y eso también es bien bonito y se agradece enormemente que se quitaron ese no es careta pero esa ropaje de celebridad y volvieron seres humanos Betty déjame hacer la pausa comercial regresamos en un momento contigo no se vayan la chef Betty está con nosotros esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx no se vayan no se vayan no se vayan no y no no la la